El show menos predecible de la radio de Hispanoamérica. Sin filtro, radio show. Final del programa del contenido en vivo, ¿no? Ayer logramos tener el honor de que accediera a nuestra llamada el señor Wilson Tineo Suet, que no es Suet por ningún lado. Lo que pasa es que los Suet en Santiago es un apellido de nombre político y social y suena bonito. Wilson es Tineo, Tineo Rodríguez, Tineo Cosita. Pero ven acá, ¿por qué es que siempre viene a relucir el tema de que Wilson no es Suet? Porque yo tengo entendido que mi prima Gaby de Sangles no es de Sangles. ¡Ay, yo no sabía eso! Lo dijo el cuarto bate aquí. ¿Y qué apellido de Gaby? Ah, Pérez, creo que... Gaby Pérez. Gaby Pérez. ¿Y qué pasa con esto? ¿Y qué es lo que pasa? ¿Por qué se pone un apellido de que usted no es bonito? No, tú sabes. Yo soy brito. Eso es parte como... Claro, suena bonito. Gaby de Sangles. Wilson Suet. Son apellidos más finos. El mío, Wilson... Robert, te gustaría así que sea Yulay de Sangles. Suena bonito. Tú eres Yulay Piña. O sea, que suena el apellido de ella. Ah, señores. Señores, señores. Perdón, perdón, perdón. Y hay muchos piñas. Ese apellido es abundante en el país. Voy a aclarar algo, pero no quiero que se ríen. Le voy a decir hoy mi nombre completo con mis dos apellidos. Atención, países. No, pero yo acabo de quedar loca. Que Gaby, mi amor, no es de sangre. No, no. Venga acá, solo tú escuchaste eso. Digo, Casal estaba hablando tan rápido. Y esta le metió una presión... Estaba alborotado, Casal. Esta pajarita le metió una presión tan grande a Casal. Que él estaba... Abusó, abusó. Y ya está sudó. Y suba agua. Mano negra, tú lo vas a dar oso. Míralo. Porque él dice que no le gusta faltar. El nombre de pila de Yulay. No, aquí en la universidad siempre un relajo y dejé de presentarme. Porque cuando yo me paraba... Buenas. Mi nombre es Yulay Piña Viola. ¿Ese es mi nombre? Piña Viola. Yulay Piña Viola. Ese es mi nombre y mis dos apellidos. No, no, yo soy Yulay y mis dos apellidos por mi papá Piña y por mi madre Viola. Dilo completo. Yulay Piña Viola. Yulay. Yo me llamo Candia. Así que te dice la gente en la calle ahora. Sí, todo el mundo ve usted así. ¿Cómo le dice el nombre? Yulay Piña Viola. Yulay Piña Viola. Tuvimos el honor de tener a Wilson Tineo, quien había telefónico. Vamos a llamar a eso otra vez. No. Y entonces Wilson aclaró y reiteró aquí. No, 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 no. Esa excusa de Harry eso no vale. Yo dije, sin tener conocimiento de causa, yo creo que en principio de derecho y comunicación, él tiene que dar las excusas en el mismo medio. Sacamos a Wilson al aire y Wilson estaba allá, tú sabes. Harry se disculpó y usted fue hoy al programa. Tú vas a veces. Claro. Los días que me corresponde. Ay, perdón, perdón, perdón. Ella va todos los días menos los viernes, pues yo lo veo. ¿Tú lo ves? ¿Tú eres de la que lo ve? Sí, yo lo veo. Por Sandra lo veo yo. Ah, gracias. Por Sandra y por Alex. ¿Y cómo? Porque tú estás en 300 programas juntos. No, a esa hora estoy libre. Afinadora. Ah, porque te quedo una hora. Dios mío, porque no hay... Harry se disculpó hoy. Sin embargo, en la disculpa dejó caer que Wilson trabajó con él y quedó en su casa. Ay, Dios mío. No, 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 no. 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 Perdón. ¿Tú sabes qué pasa con los míos? Que los míos todos se oye exagerados. Digo que soy yo poniendo... ¡Rober! Y de verdad se entendió. Harry se disculpó. Y con la disculpa y eso aprovechó y reiteró que Wilson trabajó con él y quedó dormía en su casa. Y yo, pero, David, ¿puedo ponerlo? Yo quiero verlo, que no lo he visto. Claro, claro, dime, pónmelo, Robert. Pónmelo, Robert. Un día no será un bloque. Un día no será un bloque. Disculpa pública una vez más aquí en el programa, que fue aquí que lo hicimos, para cerrar esto por el bien de mi salud, de mi familia, de mis amigos. Y yo le pido disculpas para cerrar esto por el bien de mi salud, sobre todo, y cerrar con este caso y no a dar más de esto. Wilson sabe que contó conmigo cuando, en sus inicios, mi casa fue su casa, lo apoyé. Bueno, en este espectáculo también trabajó con nosotros en el Poder de la Voz. Entonces, son cosas que pasan en el medio y que uno, esto es muy pequeño, y al final, este es el patio y aquí nos vamos a ver todos los días. Así que disculpa para él y cerrar con este caso ya de esta situación. Yo creo que es lo mejor y sobre todas las cosas porque... Está bien, Ale, afinador. Es mío, Ale. Es una cosa. Él duró más tiempo, él duró más tiempo sacándole cosas en cara a Wilson Pilejo. Que disculpa. Le estoy poniendo o le estoy quitando. No, yo no entendí una parte. Ay, qué raro que Harry hable. Que tú no entiendes. Yo no entendí. Como cuando él hizo una pausa y luego arrancó. Habló un poquito más claro, pero ayúdame ahí. Porque es que para yo opinar de una situación, yo tengo que entender. Ok, ¿qué parte tú...? El inicio. Pero espérate, a Harry hay que prestarle atención. Dale, perdón, me voy a concentrar. Sandra, ¿tú hoy fuiste activa o fuiste en tu mundo? Allá del programa. No recuerdo. Así sí es bueno, coño. La vida viva la como Sandra. Ella tiene una memoria selectiva. Hoy yo no recuerdo. Yo le quiero pedir disculpas pública una vez más aquí en el programa, que fue aquí que lo hicimos, para cerrar esto por el bien de mi salud, de mi familia, de mis amigos, a Wilson Sueco, que había comentado sobre la situación de que supuestamente vendía a visitar cosas que no es cierto. Entonces yo le pido disculpas para cerrar esto por el bien de mi salud, sobre todo, y cerrar con este caso y no hablar más de esto. Wilson sabe que contó conmigo cuando, en sus inicios, mi casa fue su casa, lo apoyé. Bueno, en este espectáculo también trabajó con nosotros en el Poder de la Voz. Entonces son cosas que pasan en el medio y que uno, esto es muy pequeño, y al final este es el patio y aquí nos vamos a ver todos los días. Así que disculpas para él y cerrar con este caso ya de esta situación. Me hace falta, Juan Carlos, ver lo que me decía. Repítelo, Robert. ¡Robert, ponlo otra vez! No entendimos. Al principio, al principio, ni yo que estaba ahí, dale. Hay algo que... Bueno, yo sí lo entendí porque como trabajé con él por años, ya yo me preparo. Dale, Robert. Dale, ponlo, ponlo ya. Lo que te ensayaron, pídemelo otra vez. ¡Roy, ponlo otra vez! Yo pedí disculpas pública una vez más aquí en el programa, que fue aquí que lo hicimos, para cerrar esto por el bien de mi salud, de mi familia y mis amigos. A Wilson Suez lo había comentado sobre la situación de que supuestamente vendía vista cosas que no es cierto. Entonces yo le pido disculpas para cerrar esto, por el bien de mi salud, sobre todo, y cerrar con este caso y no alarma de esto. Wilson sabe que contó conmigo cuando, en sus inicios, mi casa fue su casa, lo apoyé. Bueno, en este espectáculo también trabajó con nosotros en el poder de la voz. Entonces son cosas que pasan en el medio y que uno, esto es muy pequeño, y al final este es el patio y aquí nos vamos a ver todos los días. Así que disculpa para él y cerrar con este caso ya de esta situación. Yo creo que es lo mejor y sobre todas las cosas... Ah, pero Sandra tiene otra ropa ahí. Pero claro. Pero ella no viene con la misma ropa que va. Perdón, perdón, porque yo no lo veo en el programa. Yo pensé que hacía como... No, mi amor, déjame corregirte que tú eres muy atrevido, Robert. Déjame decirte que yo utilizo... Yuliana con su jabón y su huaype. Mi amor, yo ando brillada y a veces tengo tres programas en un día y en cada programa estoy con un atuendo diferente porque soy una mujer poderosa que tiene muchos intercambios. Denise, ¿qué tú querías entender? Ella entendió todo ya. Sí, porque tú seas Sara, Denise. ¿Esto entendiste todo, Denise? Sí. ¿Y qué? Petaña más, Sandra. ¿Cuál es la presión? Sandra, petaña más duro, petaña más. Dile, Sandra, petaña más. ¿Qué ella entendió todo ya? Ella me dijo a mí que dijera disculpa, disculpa, disculpa. Pero diablo, pero tú de verdad que eres diablo puro en candela, ¿eh? Pero tú me dijiste a mí, sí, voy a decir que lo entendí todo sin entenderlo. ¿Por qué no entendí? ¿Qué tú me dijiste a mí? Ay, Dios mío. Disculpa, disculpa, disculpa. Yo entendí un poquito. ¿Aceitará Wilson esa disculpa? Wilson es un necio. Ay, 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 ay. Esa es una corta. Ay, 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 ay. Hay que seguir sonando, amor. Mira. Lo que pasa es que él, con decir que Wilson vivía en su casa, que trabajaron juntos, que él fue su soporte, que son amigos, que viven aquí, que nos chocamos, que está un patio, absorbió el tema de la disculpa, porque él nada más dijo disculpa por estar allá. Él mencionó lo de la vista, que no lo entendiera en otra cosa, pero él lo dijo lo de la vista. Diablo, diablo. Me acabo de... Ah, pero él lo dijo. Esa fue la parte que yo no entendí. Sí, 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 él lo dijo. ¿Por qué tú no me lo dijiste ahorita cuando yo te estaba preguntando a ti? Ah, ¿por qué tú no tenías oído? No, porque tú eres fuerte. Lo que tú quieres es que yo pase vergüenza. Entonces, cuando tú me preguntas a mí tanto que yo te digo a ti. Acabo de... Atención, los editorios. Acabo de comprobar que en este blog, que la única que no ha bostezado que yo he visto es Denise. Están explotados en las cuatro. ¡Rover! Me va a echar agua ya. Esa hizo así, esa miró para abajo. No, pero yo tengo rato, bostezado. Lo que pasa es que tú casi no te fijas en mí, pero yo tengo rato, bostezado. Dios mío, tú quieras radio. Te la pico. No, no, no. Te la pico de la mañana despierta. ¿Cómo hizo? Esto me hizo para asustar, mirá. ¿Cómo es que no? No, lo que pasa es que Sandra estaba en esta una radio hoy. Es verdad. ¡Ey! Un aplauso para Sandra. ¿Qué hizo ella? No, la aplicó. No, y para su línea también. La aplicó. Yo vi par de cortecitos y la aplicó. Me la aplicó a Gaby en una. Le dijo a Gaby que viva el espectáculo. Estaba dando más los números que de extremo a extremo. Se lo dio en la cara. ¿Qué otro cortecito vi? Oh, el cortecito que le resaltaron. Yo vi el cortecito. Los logros y éxitos de las hijas. Le puse auténtica. Sí, mucho. Ah, se quitó las pestañas también al aire. No, no, no. Porque Gaby, ustedes saben que Gaby es mi amor manejo gaviano. Ella me puso en el celular, a mí, la pestaña. No sé, yo hice así, me la quité. Ah, pero fue con buena. Sí, fue buena. Pero es que ella es muy chula. A propósito, me acaba de escribir una amiga periodista, Yulay, que Gaby sí es de Sangles. Sí. ¿Qué es? Ah, pero entonces. Deja de estar poniendo huevo, oíste. No, no, no. Hay que aclarar que ella dijo, Casal dijo aquí que ella no es de Sangles. Que ella no es de Sangles. Ah, pero es que Casal la odia a ella. Dime qué va a decir. Ah, bueno, porque yo te estoy diciendo, Casal dijo aquí, el cuarto bate, que Gaby no es de Sangles. Una amiga periodista me dice, Robert, dile a Yulay que le diga a Casal que su segundo apellido es de Sangles. El primero, mire, se llama Gabriela Altagracia Pérez de Sangles. Entonces ella decidió que artísticamente le convenía más el de Sangles primero. Ah, pero es Pérez, es Pérez, yo lo dije. ¿Es de Pérez? Ahora, Gaby Pérez. ¿Eres familia mía, Josy Pérez? Gaby Pérez. Josy Pérez. Gaby Pérez no pega. Ahora, pásame el número del cuarto bate, que yo lo voy a escribir. Yo no lo tengo. Llámenlo, llámenlo. Yo no lo tengo tampoco. ¿Quién tiene el número de él aquí? No es Gabriela, se llama Gaby, entonces. Gabriela Altagracia Pérez de Sangles. Uno se pone su nombre artístico realmente. ¿Y cuál es tu verdadero nombre? Yo me llamo Joana. Joana Denise. Sí, Joana Denise Peña. Entonces yo, hay una ligera inversión, entonces invertí. Bueno, mi primer nombre es Vera. Yo me llamo Vera Carolina Brito-Royce. ¿Veras Carolina? Vera, Vera. Ah, Vera. Vera Carolina Brito-Royce. Y cuando llegué al país me preguntaban mi nombre. Yo decía, ¿cómo? Yo Carolina. Ah, ya. Entonces me quedé Carolina. Mira, Vera, Vera, Vera. Y yo, Carolina. O me decían Benja. Me decían, ah, es que hay una presentadora que se llama Benja, parecido a tu nombre también. Recuerdo que me decían. Y me quedé con Caro Brito, más fácil para la gente. Sandra es Leticia. Sandra es Leticia. Ya lo sabes. Pero Leticia no me gusta para nada. Diablo, yo tengo que terminar este vlog y tengo que ir de baño. ¿Cómo estás hablando? Mi nombre es Candy. Candy solamente. Candy Marte. No tienes... Candy Marte se queda. Sí, sí, ¿por qué? Candy Marte. ¿Qué? No, yo ni preguntaba. Para la brujería, para la brujería que vayan pasando. Candy Marte, ¿qué? ¿Cuál es el problema? No, que me diga. Yo la voy a amarrar con la soja. Le va a caber el ajo. Y tú, te llamas Robert, ¿verdad? Inténtalo tú. Te llamas Robert, ¿verdad? A ver si puedes. Robert Sánchez. ¿Y el segundo nombre cuál es? Sabiñón. Y mire ese. Es un apellido. Un apellido durísimo. De intelectuales. Sabiñón. Y el apellido Sánchez, que va asociado con el origen de la patria. Tres provincias. María Trinidad Sánchez. Sánchez Ramírez. Tenemos a Francisco Rosario Sánchez. Tenemos a Robert Sánchez. Estamos por encima. ¡Mitale Sánchez! Pero, Robert, ¿tú sabías que mi apellido también está asociado a la República Dominicana? ¿La piña? Sí. Las primeras piñas, frutas, que llegaron a Europa. Está ahí, búsquenlo en la historia. Que llegaron a Europa, fueron exportadas desde República Dominicana. De hecho, la piña dominicana, durante muchos años, fue la piña más codiciada y más cara del mundo. ¡Búsquenlo! ¡July! Una preguntita final. Sandra, a ti te gusta mucho la bachata, ¿no? No me mata, pero me gusta. Claro. Aquí va a haber que alternata, mujeres. Queda un día libre. Sí. No me mata, pero me gusta. ¡Ay, qué te digo! Me gusta, me encanta. ¡Ay, soy loca con la bachata! No hay problema, está bien. Ay, perdón. ¿Quién es bachatera? Aquí tú. Me gusta mucho la bachata. Sí, a mí me gusta. Si tú tuvieras que ubicar los tres bachateros, no que te gusten a ti, de mayor rango, ¿cuáles son? Que sean locales. No, 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 tú sabes, porque a veces poner a competir a Romeo Santos con un bachatero que sea más local es un tanto injusto. Sí, es injusto. Entonces me voy a ir local. Local. Otra vez. Anthony Santos. Eh, pero es su turno. Sí, sí. Número uno. Sí. Raulín Rodríguez, número dos. Voy a colocar a Elvis Martínez en el número tres. En el número tres. Denise, de verdad. Yo me estoy mirando. Sigue guiando esto. Esa es la misma pregunta. Ok, a mí, dámela a mí ahora. Aunque yo no sea bachatera. Yo te la voy a hacer. Que tú me baché, mi amor, ven. Mírame. Se escuchó lindo eso. No, se escuchó lindo. Se está mirando, Rob. Tú no escuchaste lo que ella dijo. Te la voy a hacer. El orden de los bachateros, dame el tuyo. Dime, mi amor, el orden de los bachateros. Anthony Santos. Luis Vargas. Sí. Y Elvis Martínez. Candy Flow. Anthony Santos. Raulín Rodríguez. Y en tercer lugar, sí, Elvis Martínez. Caro Brito. Anthony Santos, Zacarías Ferreira y Elvis Martínez. Está bien, yo voy a dar mi orden. Anthony Santos, Fran Reyes y Raulín. Para mí son de los bachateros que yo sé que se mantienen top y locales todo el tiempo, a pesar del tiempo, una trayectoria impecable y que se mantienen en el gusto popular. Yo sé que mucha gente también puede cuestionar eso, porque muchos han puesto en la palestra constantemente y sé que se mantiene Elvis Martínez, ¿cierto? Y que el año entero se mantiene trabajando y tocando. Ederon más taquillero, no se le puede quitar, porque ustedes mencionaron, creo que Sandra mencionó. A Luis Vargas. A Luis Vargas, que es excelente y tiene un repertorio muy bueno. Mi compadre. Pero a nivel de llenar fiestas, de llenar eventos, Anthony Santos, Raulín Rodríguez y luego está Elvis Martínez, no número tan ahí. Exactamente. Pero Luis Vargas tiene a mucho también. Si colocamos a Romeo, tú sabes que... No, ya es otra cosa. Que ponemos... Pero déjame decirte que yo pongo primero Anthony Santos. Que a Romeo. Primero que... O sea, bachata, 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 bachata. Coloquiar. Pero tú sabes que es que yo no entraría... Y yo amo a Romeo. Yo sé que puede estar en el top, pero yo no lo pondría. Romeo me dijo que me amaba. Porque es que yo lo veo a él de manera tan internacional y no estoy quitándole... Exactamente. Y no estoy quitándole méritos a los de aquí. Pero yo hablo de los top de República Dominicana. De los criollos, criollos, criollos. Y hay que mencionarlos. Y Elvis Martínez se mantiene en el gusto popular. Aunque yo no lo mencioné en el mío, pero no se puede quedar. Pero fue en serio, yo estaba en el baño. En serio, estaba complicado. De esta yo me meto 6, 7. Ay, sí. Normal, ¿eh? Bueno, eso es injusto, Candy. ¿Denis se sienta al lado mío? Comparar a Romeo, por ejemplo, con Elvis Martínez. No, no, no. Es como tú comparar a nivel de merengue a Juan Luis Guerra con Silvio Mora. Es que yo recuerdo... Yo no iba a tanto así, ¿no? Es que yo creo que la primera copia no fue Yulay. Y ella, de hecho, hizo una comparación similar. No es justo. De hecho, el mismo acrobate comete esa injusticia de poner a competir a esos astros. Porque Romeo es un astro. No competir con los locales. Porque una cosa es lo que me gusten a mí. Romeo, te amo, mi amor. Una cosa es lo que me gusten a mí. Y otra cosa es poner a competir en el gusto popular local. No sé quiénes de ustedes ya han dicho. Todos. Sí, lo mencionamos. Mira, un ejemplo. Después de Yulay, yo dije mis tres favoritos, que es Antoni Santos, Luis Vargas y Elvis Martínez. Claro, coloquial. Antoni Santos, Raulín Rodríguez y Elvis Martínez. Oye, pero él bien ganó. Todo así. ¿Cómo es? El bien, el bien. El bien. El bien. Oigan, ¿qué pasó? Fran Reyes le dijo a Diego Doni, el bachatero que haya pagado más bachata que yo, se la pago en euros. Sí. Es hablador, Fran. Sí. Que eso se hizo viral. Sí, porque vamos a estar claros. ¿Qué te pasa? No, no, nada. Porque lo mío es lo que es técnico. Claro. Yo puedo técnico. Vení un día, hace un programa entero aquí, palo a palo. Pero él le metió al bloque, él tiene derecho. Es excelente. Imagínate la tazona. ¿Qué pasa? Que Elvis va al vacilón de la mañana y Elvis, cuando le preguntan sobre eso, y él dice, yo respeto a tres bachateros, que son Antoni Santos, Luis Vargas y Raulín. Y cuando le preguntó, creo que fue DJ Aneudi, el gigante, le pregunta, y los demás, él dice, los demás, entre los demás está Fran Reyes. Fran estuvo en un programa en Miami. Ay, ay, ay. Déjame ver, no tengo el nombre del programa, si no le dieron los créditos. Replicó, vamos a ver. Yo no tengo problema con eso. Fran se la dejó caer y dijo que Elvis Martínez no está en Grandes Ligas, que Elvis es Liga menor. Qué mal. Escuchen a Fran, porque Fran no es común. Vamos a ver, vamos a ver. No es común que Fran hable así. Escuchen esta perla. Lo que llama ahora y dice que es ser el jefe de la bachata y de los bachateros, Elvis Martínez. Yo lo escucho diciendo, yo soy el jefe. El camarón, el camarón. El camarón. Él dice que es el jefe de la bachata, el jefe de los bachateros, como como Daddy Yankee que dice, el Big Boss, el jefe. Yo digo a Elvis Martínez que yo soy el jefe. Él, el jefe. Él dijo, yo lo vi, eso lo vi yo, nadie me lo contó. La gente dice, no, que Elvis Martínez no dice esto, dice lo otro. Eso yo no, nadie me lo contó, yo lo vi cuando él dice, yo respeto tres bachateros. Antonio Santos, Luis Vargas, Raulín Rodríguez. Y le preguntaron, oí lo demás, friquiti. ¿Usted de qué? Tú sabes que tú estás en Liga Menores todavía. Tú no has llegado a Liga Mayores todavía. Y tú sabes que para llegar a Liga Mayores falta mucho. Y quizá nunca llegas a Liga Mayor. La dejó caer y entonces él dijo en un momento que Elvis está en Liga Menor. Doble A, triple A y grande liga. Maestro, pero hay uno que se llama ahora y dice Liga Menor. No, así no. Oye, ¿qué es lo que pasa? Tal vez a él le molestó el hecho de que Elvis no los respete a él como bachatero. Sí, porque él me dijo, los tres que yo respeto son Anthony, Raulín y Luis. Y los otros. Aunque él de hecho no estaba en mi top tres, yo considero que él está dentro de los mejores bachateros del país. Dentro de los cinco. Sí, ahora bien, Zacarías tiene una desventaja con Elvis Martínez. Ajá. Ahora mismo. ¿Cuál es? Y es que hay una generación nueva que consume bachata y que consume a Elvis Martínez y que no está consumiendo a Zacarías Ferreira. Eso es cierto. Si tú vas a la discoteca, si tú ves los parties de Elvis Martínez, si tú ves los eventos que él llena, que también lo llena Zacarías, tú ves un público más joven que en un show de Zacarías tú no lo vas a ver. ¿Tú te refieres a Zacarías o a Fran Reyes? Zacarías. Ah, a Fran Reyes, perdón. Llega un momento que se aburre el show de Fran Reyes. Llega un momento que tú te sientes cansado del show, porque yo he ido a diferentes shows, tanto como de Franco y de Elvis. ¿Qué Franco? De Frank. De Vita. Frank. Frank. Y en cuestión de trayectoria, Robert. Tú dices de Franco. Franco de Vita. Ay, perdón. Perdón. Él dijo, yo lo vi, eso lo vi yo. Nadie me lo contó. La gente me dice, no, que Elvis Martínez dice esto, dice lo otro. Eso yo no, nadie me lo contó. Yo lo vi cuando él dice, yo respeto tres bachateros. Antonio Santos, Luis Vargas, Raulín Rodríguez. Y le preguntaron, ¿y lo demás? Frickity. ¿Frickity de qué? Tú sabes que tú estás en Liga Menores todavía. Tú no has llegado a Liga Mayores todavía. Y tú sabes que para llegar a Liga Mayor le falta mucho. Y quizás nunca llegue a ser Liga Mayor. ¿En qué? Me gusta esa tiradera entre bachateros porque eso nada más se ve los urbano. Ellos son muy conservadores. Pero te voy a decir algo. Él tiene todo su derecho de darse el mismo su respeto y defenderse. Porque si tú te sientas a decirme, tú no eres mejor que yo. Y yo sé lo que yo estoy haciendo. Y yo te voy a decir, ni tú eres mejor que yo tampoco. Entonces yo me la doy. Y déjenme decirle, independientemente de todo, Fran Reyes es un excelente bachatero. Sí, eso es verdad. Un excelente bachatero. Y tiene un repertorio. Tiene un repertorio que cuando tú vas a la fiesta tú te pones malo cuando tú te pones a recordar toda esa bachata. Con esos tipos pasa algo. Y es que esos tipos tienen lo que dice Candy. Esos tipos todos. Si tú vas a una fiesta de cualquiera de ellos, de hecho, no hemos mencionado. Bueno, ustedes mencionaron a Zacarías. Ese tipo es el final. Pero cuidado con yo de vera cantando palo. O sea, lo que le quiero decir es que existen 10 bachateros. Más o menos 10. Kiko Rodríguez. No lleguen a 10. No, Kiko no entra ahí. No. No, no. Porque te digo que todo. Sí, pero de repertorio. De género como tal. Exacto. Pero, por ejemplo, el chaval y Luis Miguel de la Marga. Luis Miguel de la Marga, mi tío. No entran en el A. Tampoco. No entran en el A. Y son amigos míos. Y son buenos. Pero fácilmente uno goza a un palo de ellos. No, es que no te dé el tiempo. Esos tipos son. Me encantan. Pero, ¿qué pasa? Que esos tipos pegaban producciones, álbumes. Álbumes. Completo. Completo. Pero cuidado con Teodoro Reyes. Cantando palo a palo. O sea, la bachata es una cosa impresionante. Tú hiciste un video, ¿no? Bailando. Robert, Robert. ¿Tú conoces una bachata del Teodoro que se llama Cuando Melo Tenía Amores? ¿Cómo dice? Bueno, dice... Ay, te lo voy a cambiar un ching la letra. Pero dice... No, tiene... Me lo introduce el agua en la nevera. No, no, ponlo como es porque esto es para YouTube nada más. Ah, ok, ok. Esto es para YouTube. Dice... Me lo mete el agua en la nevera y me la saca cuando la voy a tomar. Me lo acaricia, me lo besa y después que me lo besa, me dice, papi, dame la hora que me voy a trabajar en mi favorita. Esa es la favorita, su párrafo favorita, su canción favorita. Pero cuidado con otro bachatero que ha ido a destiempo de nombre yo, Oscar Sarante, pago a palo. O sea, ¿qué es lo que le quiero decir con la bachata? Para analizar la bachata, esos tipos son... Sí, sí. Esos tipos son monstruos. Para ayudar el término para YouTube, yo iba a decir otro. Esos tipos tienen comparación. Pero hay una ventajita que Elvis le lleva a algunos. Que él conectó con la generación de hoy. De ahora, sí. Que tú ve a Elvis y Elvis fácilmente que está con Rochi tocando un party. O sea, que él conectó. Está en la vestimenta y en todo. Si se van al repertorio, estos tipos son monstruos todos. Entonces Elvis le puso ese extra. Pero tú sabes que... Se salió de su zona de confort. Yo no entiendo qué está pasando con Fran Reyes. Denny, ¿por qué tú pones los ojos así? Está preocupada. Esos son ojos de preocupación. Es que yo no entiendo. Entonces frunge aquí un poquito los ojitos de tierra. ¿Por qué tú me miras así? Y a los ojitos. Cuando ella va a finales, yo te pico. Denny, dale, dale. Denny, afina, afina. Yo no entiendo. Los ojos, los ojos. Por lo que casi no lo abra. Dale. Dale. Ey, tiene unos chichitos. Ella me agarra un chicho que me lo haga a cada rato. Mira, yo no entiendo qué le está pasando a Fran Reyes. ¿Por qué él no era así? Yo no he visto nunca esta guerra tan directa entre bachateros. Y claramente con Elvis que le está yendo muy bien. Y caer en un tanto... ¿Están puestos para Elvis y ellos así? Sí, están como, no sé, siento como que... No hay la cara. Esos muebles. Están siendo mezquinos porque le está yendo muy bien. ¿En qué tiene de malo reconocer cuando a una persona le va bien y decirle que no se sabe si va a llegar a grandes ligas? ¿Por qué? Si está trabajando. ¿No te pudiese contestar eso? Fácil. Como pasa en los medios de comunicación, como pasa en los urbanos. Cuando ven que uno está pegado, no se la dan. Que la está dando, no se la quieren dar. Y pa, a recotarse del sonido de esa persona, pues le tira. Pero es que ha tenido demasiado éxito. Frank Reyes. Uno también la ha tirado a otro. Frank Reyes. No es el correcto. ¿Tú entiendes que él no necesita eso? No, para nada. Ni tampoco minimizar el trabajo que viene haciendo un artista. Y más sabiendo que está posicionado y que le está yendo bien porque cae en los ridículos. Pero Elvis se la tiró primero. Pero que Elvis se la tiró primero que Frank. Pero es que tú tienes que dejar... No, no, no. Frank fue primero. Fue Frank. Frank dijo, el que tenga babachata se la paga un euro. Y entonces a Elvis le preguntaron. O sea, Elvis reaccionó a lo que dijo Frank. Pero no fue que Frank mencionó a Elvis directamente a mí. No, por eso que te digo. ¿Quién mencionó con nombre al principio? Ahora. Elvis a Frank. No, no lo mencionó tampoco. ¿Y no lo dijo? No. Él lo vio. Oh. O sea, son otros tres. Exacto. Él lo dijo a Frank. Él dio su opinión de lo que quiere. ¿Te ha puesto para Elvis? ¿Te ha puesto para Elvis? Robert, Robert, pues ya era la pregunta caro. ¿Te pagaron ese video con Frank Reyes o todavía se le ven algo porque tú tienes una defensa? Ay, pero no le puedo defender. Pero mira que en los favoritos que dije no metí a Frank. O sea, que tampoco te iban viendo. Me dicen que ahora Elvis va a cantar un tema dúo con Rochi. Ah. ¡Repéndela, no! ¡Repéndela! ¡Aguántala! Candy, despide el programa, Candy. Tú como maestra, tú como maestra, por favor. ¿Qué día es hoy? Miércoles. Sí, sí, hoy es miércoles. Despide el programa. Bueno, hoy miércoles nos despedimos del programa más impredecible. Con las chicas más hermosas y duras de la farándula. Sin filtro. ¡Aplausos para la maestra! El show menos predecible de la radio de Hispanoamérica. Sin filtro. Radio show. Tú lo vas a ver.